Hello mi gente hermosa de YouTube, este video va a ser corto, va a ser sencillo para que puedan entenderme solo le quiero mostrar de que manera lo hacemos en el contenedor para que no quepa la mayor cantidad de llantas posible así que, yo soy Antonio Ramírez, para los que aún no me conocen, sean bienvenidos al canal de Gomas Europa en donde hablamos de todo lo que tenga que ver con el mundo de la importación y la exportación de los neumáticos seminuevos desde aquí, desde Alemania, hacia toda Latinoamérica todos nuestros contactos están aquí debajo por si quieren contactarse conmigo para saber cualquier asunto que tenga que ver con la exportación y la importación de neumáticos seminuevos desde aquí, desde Alemania, nuestra empresa Ramírez Recycling y Gomas Europa bueno, a lo que vamos, nosotros trabajamos de una manera muy eficiente para que quepa la mayor cantidad de neumáticos posible en el contenedor, ¿para qué? para ahorrarle espacio al cliente de manera que quepa la mayor cantidad de llantas porque el transporte del contenedor cuesta el mismo precio independientemente de la cantidad de llantas que lleve dentro ¿qué quiere decir? ejemplo, que nosotros le metemos al contenedor la mayor cantidad de llantas posible porque es la manera en la que nuestro cliente se beneficia al momento de su compra porque va a pagar el mismo transporte ejemplo, no es lo mismo si el cliente paga, ejemplo, 7 mil euros por un transporte y recibe 2 mil llantas no es lo mismo si el cliente paga los mismos 7 mil euros por un transporte y recibe 3 mil llantas por eso nuestra manera de empacar en el contenedor es de una manera sumamente efectiva para que sea de conveniencia al cliente para eso hicimos este video y le voy a estar mostrando como estamos haciendo el llenado de este contenedor para ahorrar el espacio mayor posible así que voy a poner la cámara del otro lado para explicarles aquí pueden ver las llantas con rines toda esa línea es llanta con rines ¿qué hacemos? en los huecos le vamos introduciendo llantas de motocicletas ¿para qué? para sacar la mayor ventaja posible ¿qué pasa? detrás de esa línea está la línea de llantas 3 en 1 normales entonces, para nosotros ir midiendo la capacidad del contenedor que tenemos vamos poniendo una raya de neumáticos con rines dependiendo que el cliente lo pide, a veces el cliente no lo pide y se van solo llantas normales y vamos poniendo encima de esa ya vamos calculando para enviar la mayor cantidad de llantas posible aquí ahora adelante viene otra línea de neumáticos sin llantas perdón, de llantas sin aros a la cual vamos a introducir y luego viene otra línea de llantas con aro y ya luego vamos a introducir una línea de neumáticos de camiones grandes esa es la manera que trabajamos para que el cliente aproveche el espacio de su contenedor al máximo acá donde me dé la luz, estoy por aquí nuevamente así que, si quieres comunicarte con nosotros, todos nuestros contactos están aquí debajo mi whatsapp directo está pasando ahora mismo por acá para cualquier tipo de consulta, cotización, en lo que sea que te podamos ayudar desde aquí desde Alemania, hacia toda Latinoamérica, cuenta con nosotros este es una demostración para que vean que nosotros trabajamos para nuestros clientes siempre buscando la ventaja de nuestros clientes yo soy Antonio Ramírez, gracias por seguirme, gracias por ver nuestros videos y gracias por estar siempre al pendiente, sus comentarios los leo siempre y recuerden que estoy disponible no solo para hacer ventas estoy disponible para cualquier tipo de consulta en la cual le puedo ayudar desde aquí, desde nuestra empresa Ramírez Recycling desde Alemania le voy a dejar con las últimas imágenes en el video para que puedan ver como quedó el contenedor finalmente lleno y le voy a poner en letras al final del video que cantidad de neumáticos introdujimos dentro de este contenedor así que quédate hasta el final del video para que veas como se empacó todo y veas el desenlace final de como se hizo este despacho muchas gracias por seguirnos, esto ha sido todo, hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!